11.48 de la mañana y pasamos a un siguiente tema, que también de alguna vez, de alguna manera, bueno, lo has tocado, que tiene que ver con la ley Santos, ¿no? Este proyecto de ley que quiere, digamos, dar un motivo de vacancia a los presidentes regionales que de alguna manera se suman a la protesta social de su región. Pero tiene que ver con el tema de la avenida Lima, de todo, casi todos los alcaldes, o de buena parte de los alcaldes de Cajamarca que se han reunido con el presidente, Ollantumala, en Palacio, y también con el ministro Cornejo, que es el ministro de vivienda que está encargado ahí en Cajamarca para, supuestamente, sacar obras y llegar a un tipo de paz social. ¿Cómo ves esta imagen? Es un golpe contra Santos, ¿no? Doble golpe, tanto el proyecto de ley y la avenida de los alcaldes. Yo creo que el proyecto de ley no es un golpe contra Santos, es una consagración de Santos. O sea, hacer una ley con tan evidente nombre propio hace que Santos pase a un primer plano, ¿no? Mira lo que han hecho del alcalde de Cajamarca. ¿Namó de Huanca? Sí, creo que han hecho primero un héroe y luego un santón, además encima. Así que creo que este tipo de decisiones son torpes. Lo que está pasando es que la comisión de descentralización del Congreso, que debería ser la comisión para darle poder a las regiones, está llena de proyectos de ley para reducir el poder de las regiones. Claro. Y entre ellos, minimizar a los presidentes, convertirlos en... Y además de sacar conclusiones como si lo que hace Santos fuera lo que hicieran todos los demás de este plan. Qué paradójico. ¿Y qué? ¿Los presidentes regionales se van a dejar pasar al planador? No, yo creo que las expresiones se lo oía al de Apurímac, que es uno de los más... ¿Compatible? No, el de Apurímac. Ah, ya. El de Apurímac, que es uno de los más derecha. Muy amigo de la inversión minera y todo ese acuerdo. Sin embargo, rechazó el proyecto de ley. Y lo rechazó porque es una ofensa a la dignidad de los presidentes regionales. Aparte, a los presidentes regionales ya no les quieren llamar presidente, sino gobernador. Sí, pero imagínate. Y le quieren dar la capacidad de ejecución. Todo lo que fuera un presidente regional en delito fragante, tiene un procedimiento en el Código Penal, ¿no es cierto? Entonces no tiene ningún sentido sacar una norma de tipo administrativo, donde entre las razones de vacancia que pueden ser inasistir, renuncia o lo que fuera, se agregue bloquear carreteras o secuestrar fiscales. Entonces, diciendo además que responsabilidad directa o indirecta, con lo que quiere decir que si el presidente regional se solidariza con el movimiento, y en ese movimiento hay gente que hace algún tipo de acción. Basta para que lo voten. Porque aquí todo lo que se ha hecho durante el paro de Cajamarca, o todo lo que se hizo durante la lucha de Espinar, se lo han imputado a la autoridad regional. Regional o dominio.